Como parte de mis hobbies, jugaba fútbol muy seguido, pero allí veía que ese sector no tenía absolutamente nada, no tenía muchas carencias a nivel tecnológico, no tenía nada para darle información a jugadores, los organizadores no tenían herramientas que les facilitaran su trabajo y eso fue digamos que creciendo, fue madurando esa idea y en algún punto decidí que ya dejara de ser un hobby y se convirtiera en mi trabajo y en mi proyecto de vida. Markable les facilita y automatiza todo el proceso de gestión de sus torneos a través de cosas como crear torneos muy fácilmente, programar partidos de forma automática, gestionar las sanciones que ocurren en los partidos, registrar todo el tema de cobros y pagos que tienen dentro de un torneo que les permita llevar una contabilidad de unas cuentas claras de sus torneos y que los conecte completamente esa comunidad. Cuando uno está haciendo un emprendimiento, cuando empieza un sueño de este tipo, digamos que la verdad tiene muchas carencias y le falta mucho apoyo y mucha ayuda en ese aspecto y ahí llegué pues obviamente a todos los programas del Ministerio TIC y específicamente a apps.co. Mi emprendimiento en ese momento estaba en una etapa temprana donde había una idea, donde ya había algo concebido, participé y apliqué para una para una de esas convocatorias. Afortunadamente fui seleccionado y allí pues dan muchas herramientas que le permiten a uno ir madurando e ir digamos que conociendo mucho más cómo trabajar esos emprendimientos, cómo realmente digamos que encaminarlos bien para que al futuro puedan ser unos emprendimientos exitosos. Los invito a que busquen, miren en qué etapa de emprendimiento están y cuál es el apropiado para ustedes, pero que aprovechen ese tipo de convocatorias, de convenios, de herramientas y trabajen para que su emprendimiento salga adelante.